Morelos, un ejemplo de ética mormona junto al río Bavispe. Irene Ríos Figueroa, el escritor, un material del Colegio Sonora y Sesites. ¿A qué te refieres con este material? ¿Quiénes son los LeBarón? Bueno, los LeBarón tienen sus antecedentes en la colonización mormona del río Bavispe. Colonia Morelos es solamente una de las colonias que se fundaron a partir de 1885 que llegan los mormones a las llanuras de Chihuahua. Entonces, la presencia de ellos en el río Bavispe data de 1892, cuando fundan Colonia Oaxaca. Y precisamente en Colonia Oaxaca están los antecedentes de la actual familia Leinford de la Morita. Ellos tuvieron también presencia en Colonia Morelos, que fue fundada en 1900, y en 1909 se funda Colonia San José, que fue una colonia que apenas estaba iniciando su desarrollo cuando los mormones tuvieron que salir huyendo de México en 1912 a causa de la Revolución Mexicana. Entonces, hubo Leinford en Colonia Oaxaca, que fue la presencia más fuerte de ellos. También hubo en Colonia Morelos y en Colonia San José. La colonización mormona en México inicia precisamente acá en el noroeste de Chihuahua y el noreste de Sonora. Ellos llegan de Estados Unidos acosados por las leyes de aquel país contra la poligamia. La poligamia era un principio divino establecido casi desde los inicios de la religión de la Iglesia de los Santos de los últimos días, que fue allá en Nueva York en 1830. En 1843 la poligamia es instaurada, aunque de manera secreta. Ya después, una vez que están establecidos en Utah, la poligamia se vuelve pública, pero el acoso contra los mormones fue desde siempre en Estados Unidos, sobre todo por cuestiones económicas, por su organización social. Pero cuando se descubre, cuando ya se vuelve pública la práctica de la poligamia, al menos en lo que es publicidad, lo que ya publican, pues que sí la practican, y precisamente es por principio divino, entonces los arrecian los ataques en contra de ellos. Hay un acoso mediático tremendo, sobre todo a través de la caricatura en los medios de Estados Unidos. Tanto así que influye en la cuestión legal. Ya en 1882 aparece la primera ley antipoligámica en Estados Unidos, donde son castigos fuertes para ellos. Muchos fueron a la cárcel. En 1887 se refuerza precisamente con la ley Edmund Tucker, donde aparte de prohibir la poligamia, se les prohíben otras cosas. Por ejemplo, ellos eran muy unidos, y llegó el momento en que ellos aspiraron al poder político. Estaban votando masivamente a favor de sus candidatos. Entonces era una cuestión que les preocupaba mucho a ciertos actores políticos de Estados Unidos, pero también la iglesia católica y las iglesias protestantes de aquel país fueron quienes estaban detrás de todo ese hostigamiento. Como se volvió muy fuerte la persecución contra ellos, muchos de ellos en la cárcel, se les comenzaron a confiscar propiedades, incluso a la iglesia ya como institución, y se vieron obligados a buscar un nuevo refugio, a huir de allí para evitar la aplicación de esas leyes. Por eso en 1884, 1885 aproximadamente, ellos comienzan a viajar en caravanas, enormes caravanas de carretones, con familias que traían arreando ganado, traían sus enseres domésticos, traían sus semillas. Bajaron por Arizona, por el camino de Achita, Nuevo México, es famoso precisamente por ese tránsito que hicieron ellos, llegan a las llanuras de Chihuahua, establecen campamentos, fundan sus primeras colonias ahí. La política colonizadora de Porfirio Díaz les facilitó mucho porque en ese tiempo el régimen de Díaz aceptaba con los brazos abiertos a todo aquel colono que quisiera venir y que trajera capital, y los mormones era algo que traían, precisamente su ética, sus prácticas religiosas, los llevan a tener rápidamente una prosperidad económica. Para concluir, los de Barón entonces es una familia, ¿cómo pudiéramos calificar a esa descendencia de toda? Bueno, el asunto tiene que ver con la poligamia, tiene mucho que ver con la poligamia, porque la iglesia fue obligada a lanzar un manifiesto donde públicamente se comprometiera y obligara a sus seguidores a dejar de practicar la poligamia. Se lanzó un manifiesto en 1890. Sin embargo, había cierta ambigüedad que los colonos que llegaron a México consideraban que ellos no estaban obligados a aceptar ese manifiesto, porque estaban fuera de Estados Unidos. Son leyes, fueron leyes promulgadas allá, aplicadas allá, que no tenían por qué obedecerse más allá de las fronteras. Sin embargo, el gobierno obligó a la iglesia a que fuera clara en su manifiesto y que también se prohibiera la poligamia más allá de las fronteras. Por ello, en 1904 lanzó un segundo manifiesto, pero con más fuertes consecuencias para todos aquellos obispos que oficializaran los matrimonios. Por ello es que algunas familias dijeron las leyes de la tierra no pueden destruir leyes divinas. y la poligamia es un mandamiento divino. Por lo tanto, muchas familias se rehusaron a aceptar este segundo manifiesto y entre ellas estaban la familia LeBarón y la familia Leinford. Ahora, ¿qué sucede? En 1912 viene la Revolución Mexicana, son objeto de muchos abusos por parte de las tropas de los diferentes bandos que les llegaban y les quitaban sus caballos, sacaban mercancías de sus tiendas sin pagar, aunque prometían allí que iban a pagar después, nunca se reportaban. Eran grandes productores de frutales, cereales. Prosperaron muy rápidamente en sus colonias, precisamente porque estaban unidos y tenían que ser autosuficientes. Entonces, ¿qué sucede? En 1912 que se van, duran un tiempo en Estados Unidos tratando de que se calmen las cosas en México, después vuelven algunas familias, entre ellas precisamente ellos, los Leinford de la Morita, los LeBarón, pero ellos actualmente se consideran como miembros separados de la iglesia, no son aceptados en la iglesia de Jesucristo, de los santos, de los últimos días no van a sus templos, precisamente porque no son aceptados, fueron excomulgados por no obedecer ese manifiesto que aunque muy a su pesar tuvieron que lanzarlo y prohibir la poligamia para poder llevar las cosas en paz ante los gobiernos, pero ellos aún así siguen con sus prácticas, creo que es muy limitada la práctica de la poligamia entre estas dos comunidades, LeBarón y la Morita y otras comunidades que hay también en Texas, que están hermanadas. ¿Ya no la practican, dices? Bueno, no la practican por el hecho de que en alguna ocasión yo que entrevisté a don Pablo Leinford Vivi en la Morita, me dice él que las mujeres ya no aceptaban mucho eso, sin embargo la intención y la práctica sí está vigente, sin embargo debe ser muy limitada, no todos pueden tener muchas mujeres. Y ellos ahorita son una familia, ¿cómo la consideramos entonces? Son mormones pero son separados, es decir, como la iglesia católica, ya ves que la iglesia católica pues de allí derivaron religiones protestantes que se rebelaron contra las autoridades de la iglesia, pues aquí es algo similar, entonces esas familias también dicen nosotros somos los mormones auténticos porque seguimos conservando los principios divinos que se establecieron desde los inicios de la iglesia, sin embargo los otros cambiaron esos principios divinos por leyes de la tierra para obedecer leyes de la tierra y por lo tanto nosotros somos los originales, ellos tienen ese argumento, entonces vienen siendo como miembros de la iglesia de los santos pero separados que no son reconocidos en la iglesia oficial. Como protestantes ahí mismo. Como protestantes dentro de su religión, sí. De su religión. Exacto. Y es una buena familia, se puede conseguir una buena... Son familias muy trabajadoras, acuéstate temprano para que te levantes temprano, es uno de sus principios, la educación, a donde quiera que llegaban lo primero era su escuela, ausente de vicios, no consumen bebidas alcohólicas, incluso ni café ni té, agua de frutas y cereales, carne de puerco de alguna forma limitada solamente, más bien prefieren los productos vegetales, granos, cereales, frutas. Entonces, con mucho conocimiento de cómo conseguir financiamiento para sus proyectos, en Colonia Morelos, por ejemplo, que fue la colonia más importante en el río Bavispe, en la cuenca del río Bavispe, llegaron a tener molino harinero, hasta dos molinos harineros que abastecían toda la región del río Bavispe, incluso hasta Cumpas, Nacosari, podían llevar harina, se emplearon y construyeron pequeñas empresas transportistas, fueron al Tigre y acarreaban mineral en sus carretones, tuvieron grandes tiendas, grandes abarroteras en Colonia Morelos, grandes huertas, tenían caballos de muy buena calidad, percherones franceses, luego grandes huertas, mucho ganado, era una excepción dentro de esos rumbos y era una comunidad endogámica que tenía solamente entre ellos pues socialmente, por eso querían estar aislados, para tener sus prácticas, allí se practicó la poligamia abiertamente hasta incluso después de 1904 donde fue el segundo manifiesto con fuertes sanciones para quien desobedeciera, allí hubo incluso el obispo que fundó Colonia Morelos, Orson Pratt Brown, tuvo hasta cuatro esposas viviendo al mismo tiempo en Colonia Morelos, otro tuvo tres y así. Pues muy interesante tu historia, pudiera estar toda la hora contigo, pero lo de Raquel me ha movido el esquema si te fijaste, es una pérdida y tengo también a Antonio Barragán y a Dolores para cerrar, pero recomiendo tu obra, la verdad, donde es sobre Colonia Morelos, un ejemplo de ética mormona junto al río Bavispe, tienes toda una información, ¿dónde lo pueden conseguir? En la biblioteca me imagino del colegio, ¿no? En la biblioteca del colegio está distribuida en diversas bibliotecas de la Universidad de Sonora, la Biblioteca Central tiene sus ejemplares, en el INAH precisamente también, hay algunas bibliotecas en Estados Unidos también, en muchas bibliotecas de aquí de la comunidad se puede conseguir en la Ciudad de México. ¿Los traes para regalar estos? Sí, se los mandó al colegio. Sí, al colegio, perfecto, a ver, comparta la publicación en modo público y usted escuchó todo esto de Irene Ríos, ¿quiere saber más? Le vamos a regalar estos dos ejemplares, uno con él, me voy a quedar uno yo y uno para el público, dos para el público y yo consigo otro, los dos, ¿le interesa más saber? Comparta la publicación en modo público, gano, presta para la orquesta, presta para la orquesta, ¿no? Gracias Irene, muy interesantes, felicidades. Muchas gracias. Colonia Morelos, comparta en modo público quiero el libro de Colonia Morelos, quiero el libro de Varón y para que se lo lleve, pudiera platicar más con él, pero créanme, lo de Raquel Padilla nos cambió mucho el esquema y por eso es que también está otra investigación del Colegio de Sonora que ganó una, vaya, un reconocimiento a nivel nacional que se trata de la investigación, Priscila, de los niños sicarios, ¿verdad? ¿de qué se trata con la investigación?